Por primera vez, un objeto construido por el hombre podría acercarse al sol. La sonda Parker despegará el sábado desde Cabo Cañaveral, en Florida, para responder una de las grandes preguntas de los científicos. ¿Por qué la corona del sol es infinitamente más caliente que la superficie? Armada con un escudo de alta tecnología, la sonda atravesará unas 24 veces la atmósfera del sol durante los siete años que está previsto dure la misión. Su escudo protector está compuesto de carbono de unos 12 centímetros de espesor y debería soportar una temperatura de 1.400 grados, además de mantener funcionando los instrumentos científicos a unos 29 grados. Entre las labores de Parker estará medir las partículas de alta energía, las fluctuaciones magnéticas y tomar imágenes para comprender mejor la corona solar, ya que según la NASA, la observación a distancia llegó a su límite. Parker también se convertirá en la nave espacial más rápida construida por el hombre con una velocidad máxima de 692 mil kilómetros por hora. El vehículo tiene el tamaño de un automóvil y costó 1.500 millones de dólares.